Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí estoy de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, Legados en Ju. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Sabitar Surfer. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 5. La Masacre Uchiha. Konoha. Torre de lo KG. Decir que Hiruzen estaba interesado era corto. Anko le estaba dando un informe bastante detallado en ese momento de lo que había sido su día en realidad. Bastante novedoso si era sincero. Una información bastante buena también si él podía decir. Después de todo quien iba a decir que la mismísima Mito Uzumaki desarrollaría un método para asegurarse de que en caso de emergencia su heredero del clan sería adecuadamente enseñado en las artes de Fuinjutsu? No. Lo que lo estaba molestando era el factor de que el sello del cielo de Anko tal y como ellos lo habían pensado era en realidad una trampa que jamás habían concebido. Sus maestros de Fuinjutsu, todos ellos Anbu, no sabían que hacer exactamente con dicho sello. Había poco que supieran que podía hacerse de todos modos. Pero lo que les importaba en ese mismo momento es que este sello empleado como decía Anko les daría una nueva ventaja en el campo de batalla. Sin embargo levantaba banderas rojas como había conseguido Orochimaru esa información. No era difícil de saber que fue Danzo quien se lo dio. Era obvio que Danzo buscaba algo así como el propio Orochimaru. No fue difícil de concebir que ambos hombres tenían planes para dicho sello y él estaba muy dispuesto a usar todos los medios sabidos y por haber para resolver esto. No solo por su propio beneficio sino el de Konoha. Era una ventaja demasiado buena en su mente como para dejar que se eche a perder por lo que él sabía que quisiera o no tendría que encontrar una forma de replicar el sello. También el factor de que el sello podía actuar como un medio para actuar como reserva de chaca extra era una información muy buena ya que sabía que con algo así de su lado la ventaja sería una demasiado grande. Si los clanes descubrían acerca de esto también sabía que había muchas posibilidades de que armasen un escándalo. Era un secreto Uzumaki y él sabía perfectamente que eso estaría protegido para ser solo aplicado por los Uzumaki. Pero de todos modos aunque era un secreto el secreto era la estructura del sello y su manipulación no su aplicación. Estaba más que seguro de que él podía sin ninguna duda convencer a Naruto de que una pequeña pero selecta fuerza de élite tenga ese sello. Aunque no se hacía ilusiones. Si Mito era quien estaba educándolo había muchas pero que muchas posibilidades de que ella le estuviera enseñando acerca del llamado camino de la venganza Uzumaki. No le resultaría extraño de saber eso ya que Mito no era una de perdonar transgresiones sino de las de actuar de la manera lo más radical posible ante semejante curso de acción. Diablos había muchas posibilidades de que ella estuviera sedienta de sangre por las decisiones del consejo contra su único pariente vivo además de Tsunade. No había mayor ira que la de una mujer despreciada a menos que sea una mujer Uzumaki. En ese caso lo mejor que puedes hacer es crear un bunker anti ataque Bihuu y rezar para que ella no quisiera de ninguna manera tu cabeza. Así es como funcionaban las cosas cuando una mujer Uzumaki estaba llena de sed de sangre. Era la razón por la que nadie debía de meterse en medio de la ira de esa mujer. No era su problema. Él había intentado por todos los medios que la gente entienda. Que ellos aprendan. Que ellos usen la puta cabeza pero lo hacían. ¿Sabía la gente la capacidad de pensar y razonar? La respuesta es no. Ellos no lo hacían. El mero hecho que de sus cabezas de clan solo tres en realidad eran lo bastante inteligentes como para no dejarse llevar por la completa estupidez decía mucho de todo. Pero no era su problema. Los clanes deberían de ser conscientes por sí mismos de sus decisiones y acciones. Los clanes deberían de pensar en lo que hacen antes de actuar. Los clanes deberían de entender que las cosas en este mundo no eran tan simple y sencillas. Pero si ellos pensaban que podían salirse con la suya y que podían marginar al niño e incluso matarlo entonces no sería su culpa cuando todo eso les estalle en la cabeza a ellos. No era su culpa y desde luego no era su responsabilidad de ninguna de las maneras así que lo dejaría estar. Dentro de unos meses llamaría a una reunión del consejo cuando Naruto fuera visto en la academia. Estaba seguro de que ellos exigirían al niño saber dónde estaba. Ese sería su primer error por lo que en lo que a él se refería no era un problema muy serio. Si ellos por sí solos querían meterse en la trampa ellos se meterían en la trampa. Anko estaba mirando a su jefe preocupada. Hace un día que había sido soltada por los Uzumaki diciendo que estaba lo bastante bien como para ella poder ser liberada de su cuidado. Cuando ella había preguntado que querían cambio de su ayuda ella solo había obtenido una sonrisa de ellos como si ya estuvieran ganado lo que ellos querían. Eso no le había gustado. Sonaba a trampa y engaño o al menos así es como lo parecía para ella. Y eso la preocupaba mucho a qué juego estaban jugando. Era más que claro que el clan Uzumaki tenía claros planes. Era más que claro que el clan Uzumaki estaba tramando algo. Pero ella no sabía qué pensar. Desde que la ayudaron también le dijeron unas cuantas cosas. No entendía por qué pero ellos solo tenían su mejor intención en mente al parecer. Anko cuando termines de dar tu informe puede que llegues a darte cuenta de que para crecer más fuerte necesitas más apoyo por así decirlo. Somos Uzumakis y expertos en convertir a grandes ninjas en mejores aún. Tienes potencial para llegar aún más lejos de lo normal. Solo necesitas ese ligero empujón que te podría ayudar por el buen camino. Da la palabra y te ayudaremos. Esas habían sido sus palabras exactas. Ella no entendía por qué exactamente pero parecían pensar que ella tenía potencial o algo por el estilo. Ni qué decir tiene que ella no sabía qué hacer exactamente al respecto. Era algo nuevo para ella. También no ayudó por supuesto otro punto. Ese punto es que los Uzumaki no tenían ningún problema con dejar que su Okage supiera que Mito estaba encargándose del entrenamiento de Naruto. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían ningún problema con una información tan sensible? Era una pregunta que a decir verdad la hacía cuestionarse qué estaba pasando. Pero al mismo tiempo la llevaba a pensar en lo que podía significar. Después de todo el clan Uzumaki podía ser un buen aliado para ella. Y eso llevaba a más preguntas ¿Cuál sería el impacto del clan Uzumaki a Konoha? La respuesta a eso es que el impacto sería brutal. Ella lo sabía bien. El impacto sería uno de tal magnitud que simplemente podría hacer un gran daño a todo el mundo pero no en el sentido de dañar a Konoha sino dañar a los clanes. Ella se había fijado en que los clanes habían crecido complacientes y si ella podía decirlo con sinceridad débiles. La presencia de los Uzumaki los obligaría a ponerse considerablemente las pilas. Otro daño se golpearía en la situación única de los clanes. Hasta la fecha los clanes han estado compitiendo por el control de Konoha. La aparición de un clan de un solo ser humano normalmente no significaría gran cosa salvo por el hecho de que el clan Uzumaki tendría un miembro capaz de aniquilar todo en su camino. Solo eso convertiría al clan Uzumaki en algo así como el clan más poderoso de Konoha. Y otro daño considerable aunque no pensado por nadie en realidad lo más seguro es que el clan Uzumaki se haría con el control total de Konoha porque... Muy simple. Sellos. Los sellos son uno de los principales medios que diferencian a Konoha de las demás aldeas ninja. Los sellos de Konoha los colocan por encima de sus otros contendientes. La superioridad de los Uzumaki en el control de los sellos los haría aún más indispensables convirtiéndolos en el clan con mayor control de todos en Konoha. En pocas palabras el clan Uzumaki se convertiría en una superpotencia casi capaz de controlar por completo la aldea. Y si ellos empezaban a enseñar a ciertas personas cómo usar la afinidad secundaria con estos sellos había muchas pero que muchas posibilidades que sobrepasasen a los demás ninjas de Konoha con sus aliados. Francamente ella no podía ver terminar eso bien y menos con alguien tan volátil como Tzume, un orgulloso y asio peor aún el extremista de Inoichi. Yare yare yare. Estos viejos huesos han recibido una noticia que jamás pensé en la vida que vería. Sabía que Mito se tomaba muy en serio tratar contra las amenazas del clan pero quien me iba a decir que lo haría con un método tan eficiente. Prácticamente ha inmortalizado su mente y ha hecho posible pasar su conocimiento a la próxima generación. Muy astuto de su parte. No sólo astuto e inteligente pero precavido en realidad. Si soy completamente sincera viejo creo que debemos estar preparados para la bomba. Dentro de unos meses cuando ellos vengan a la academia lo más seguro es que habrá un problema. El consejo querrá meter las narices en el asunto y eso podría estallar muy mal a todos los presentes. No sólo el consejo tratara de controlar a Uzumaki pero sólo Dios sabe lo que más podrían tratar de conseguir. Esa gente podría llegar a molestar de la manera equivocada a cualquier persona con sólo unas pocas decisiones. Sí. Tienes razón. Hay muchas posibilidades de que el consejo tome ciertas decisiones inadecuadas. El consejo está muy orgulloso de sus decisiones pasadas o al menos lo creen. Tienen tendencias de superioridad. La presencia de un Uzumaki en Konoha sería un problema seguro para ellos en el menor de los casos o podría convertirse en sus mentes como una gran amenaza. Y él sabía que el consejo atacaría. Conocía bastante bien la forma de pensar de los miembros del consejo. Y eso no es lo peor señor. Sólo imagina lo que harán si ven una amenaza literal en Naruto. Ellos podrían hacer estupideces. Estupideces. Seketsume es una perra que se lanza hacia adelante sin temor. Lo más seguro es que su clan la respalde. El destino de todo el clan penderá de un hilo. No sólo por el hecho de que Naruto posee el conocimiento del clan Uzumaki para su defensa pero además de eso posee una increíble cantidad de capacidad de combate. Dale la oportunidad y aplastará en su momento a todo el clan. En realidad no le preocupaba la perra. Si ella tenía que ser castigada que así sea pero no quería ver al niño ser metido en todo esto. Y no te equivocas Anko. Tsume como ha demostrado en repetidas ocasiones deme el potencial de Naruto. Ella no lo quiere admitir pero durante la guerra Kusina la superó por completo. La hizo pedazos y la hizo ver como insignificante. Tsume no soporta eso. No soporta sentirse inferior. Es la otra razón por la que he tratado por todos los medios de alejar a Ana de su madre. El plan de Tsume era casar a Ana con un miembro del clan para controlar a Ana. No creo que eso hubiera hecho feliz a la niña. Más como la habría cabreado pero Tsume no estaba pensando sólo actuando como si viera su posición de mujer alza amenazada. Gracias señor de verdad por eso. Ana no habría consentido un matrimonio organizado y en el clan Inuzuka el asunto es que la mujer si es sometida por el hombre entonces están casados. Y conozco a Tsume lo suficientemente bien como para saber que ella bien podría hacer trampas. Era algo más que comprensible de ver en su mente. Tsume podía pensar en sí misma como inteligente pero cuando la comparas con gente que de verdad sabe pensar ella es bastante ineficaz. Ya si tampoco se quedara quieto. Entre la humillación que ha recibido recientemente por los ancianos y la pérdida del potencial de Inata bien podría ver a Naruto como una seria amenaza. Si además se confirmase que Naruto tiene un entrenador personal en Fuinjutsu lo más seguro es que crecerá molesto hasta para Anoniko. Conocía lo bastante bien a los Yuga como para saber su forma de pensar. No era difícil para el saber que ellos bien podían tomarse mal las cosas en sus mentes. Anko guardo silencio. Sabía que Yashi no atacaría delante de la gente y menos a una hora. Con la información de Ko ser enviado a asesinar a Inata por ser una amenaza para los Yuga el clan Yuga había recibido un duro golpe. No se arriesgarían de ninguna de las maneras a más daños posibles. Era lo más sensato. Bueno lo más sensato y también lo único que podía llevar a las cosas donde estaban ya que cualquier movimiento Yuga sería muy vigilado de ahora en adelante. Inoichi sin embargo puede ser el más temperamental. Cuando alguien piensa en la noche del Kyuubi no tiene ni idea de lo que significó. Los Yuga se quedaron fuera porque no podían hacer nada pero clanes como el Yamanaka sintieron de cerca con su capacidad de sensores el poder de Kyuubi. No tengo ni que mencionar como eso los afectó ¿verdad? Iruzen aún recordaba las miradas aterradas de los miembros Yamanaka. Era la sensación. La sensación de sentirse como una hormiga frente a un gigantesco dragón. Inoichi piensa en aquella noche y los recuerda. Recuerda el sentimiento de ser insignificante. Y cuando ve a Naruto ve dos opciones. La primera es la bestia. La segunda es al niño dominando la bestia. Pase lo que pase se siente como nada más y nada menos que un pequeño muñeco. Por eso temo que Inoichi podría hacer alguna estupidez. Y esas estupideces podrían terminar no solo mal sino en el siguiente nivel de problemas. Anko asintió a las palabras de su jefe. Una verdad como un pino. Inoichi era un hombre sacudido todavía por aquella noche. No es que ella pudiera decir que no tenía razones para serlo aunque debería ser feliz después de todo. Sobrevivió al ataque del más poderoso de los Bihuu. Un ser de destrucción inmensa en verdad y que nadie podía de ninguna manera bloquear así como así. Sarutobi había sobrevivido al encuentro con varios Bihuu así que no estaba tan impactado como los demás. Eso y que prácticamente era un puto maestro de Fuinjutsu. Cuando la gente es realmente estúpida como lo es la gente de Konoha él solo podía suspirar. La gente no quería aprender Fuinjutsu porque no le veían utilidad. Simplemente demostraba como de ineptos eran. Lo único que impedía que colocase una clase obligatoria de Fuinjutsu es el hecho de que Konoha no tenía los medios para ello. La desgracia de todo esto está en que los clanes ninja no permitirían que Naruto creciera fuerte. Si bien ellos pensaban que un Bihuu es necesario solo pensaban en el contenido no en el contenedor. Kyuubi era la más poderosa de las bestias. Todos ellos temían por supuesto el factor de que Naruto creciera fuerte y poderoso. Porque todos ellos sabían que si eso pasaba había muchas posibilidades de que sus clanes fueran eclipsados. Es un poco de un dolor. De todos modos como vas con el sello. Puedo decir desde aquí que no tienes ninguno de los problemas de antes. Siempre que te he visto has estado tensa y esperando el dolor como funciona. Hiruzen era contento de que la chica que tenía delante estuviera tan contenta. Era una buena noticia en su mente porque podía decir sin ninguna duda de que era el significado de algo bueno. Es una buena noticia. Ya no siento la tensión que le ponía a mi cuerpo y puedo entrenar perfectamente como siempre lo hacía antes con el dándolo todo sin tener que preocuparme de que las cosas trate de convertirme en su esclava o algo por el estilo. Y además de eso mis reservas de chakra se han incrementado y ya lo puedo sentir almacenando chakra para uso posterior. Junto con eso ha liberado mis afinidades secundarias de Raiton y Futon. Creo que tengo una sólida ventaja señor. Y ella estaba esperando ponerla completamente a prueba. Es una buena noticia. No tienes de que preocuparte del departamento de desarrollo no intentaran llevarte para estudiar el sello. Conociendo a los Uzumaki lo más seguro es que habrán colocado una nueva capa de seguridad de forma que no pueda ser estudiado. Los únicos que podrán aplicar el sello serán los Uzumaki. Casi podía ver al departamento de desarrollo consiguiendo un mosqueo gigante por eso. Pero no era su problema. No soy yo la que debería de preocuparse. Los Uzumaki colocaron una especie de clave de seguridad. Si alguien es tan estúpido como para pensar que puede tratar de copiar el sello de alguna manera lo más seguro es que muera con su alma sellada en un contenedor de sufrimiento. Los Uzumaki están realmente molestos de que Orochimaru haya plagiado el sello que tenían. Solo podía imaginarse la cara de su antiguo maestro ante la mención de que no sabía cómo funcionaba un sello y que éste lo superaba. Hiruzen se quejó. Sabía que esto podía pasar. Cada sello Uzumaki estaba por así decirlo patentado. Tratar de robarlo era una mala noticia. Si bien podía entender que Orochimaru se hicieran con los bocetos de prototipo que es lo que llegó a que sus sellos fueran ineficaces en el mejor de los casos. El sabia que los Uzumaki de alguna manera encontrarían una manera de golpear al bastardo por haberles robado eso. Y viejo déjame decirte que Danzo está en problemas. Al parecer entraron en su base de investigación y descubrieron algunas cosas de lo más desagradables. El viejo bastardo ha estado tratando de replicar el sello matando a cientos de niños en el proceso. También parecía muy interesado en romper un sello de seguridad Uzumaki que aparentemente está colocado en los complejos de Uzumaki, Senju y de Minato Namikaze. Ella se había estremecido bastante cuando había visto la acción causada por los Uzumaki. Ya veo a Anko. Me aseguraré de que Danzo entienda que sus acciones tienen repercusiones. Parece pensarse que está por encima de la ley y creo que robar secretos de clan está prohibido. Y el sabia muy bien cómo castigar al bastardo. Le había quitado su asiento del consejo pero él sabía que había algo más doloroso que quitarle. Algo que sinceramente le hará un gran daño seguramente. Si se me permite decirlo señor yo lo haría el día de la reunión en cuestión. Es la mejor forma de exposición. Si usted llama a una reunión del consejo ahora mismo solo haría daño a Danzo parcialmente. Le llevaría un tiempo pero eliminaría eso. Llame a la reunión del consejo el día que aparezca Naruto en la academia y después de eso arránquele el brazo oculto. Ella podía solo reírse de saber lo que le esperaba al cruel bastardo hijo de puta. Hiruzen había considerado llamar una reunión del consejo y en ella misma exponerlo por ser un ladrón y tal vez ejecutarlo. Bueno ahora que lo pensaba ejecutarlo no era posible. Los civiles, cabezas de clan así como muchos otros miembros de la nobleza levantarían mucha mierda. Si bien robar está mal visto solo lo está cuando uno es pillado. Por lo que lo mejor que podía hacer es tenerlo atendido. Bien Anko seguiré tu consejo. Pero espero por nuestro bien que Danzo no tenga ningún tipo de contingencia en ese caso. Reunir a las cabezas de cada clan podría usarlo como un medio para un fin de tratar de escapar de la sentencia que tenía pensada para él. Estaba esperando para poder hacerle aún más daño. Solo esperaba que el daño no fuera estúpido y tratase de defender al hombre. Terminaría mal para el daño. Anko sonrió misteriosamente. Si esto era un plan Uzumaki quería decir en pocas palabras que ellos estaban más que preparados y listos para lo que sea que vaya a tirarles Danzo. Era un buen plan siempre. Ella sabía cuando alguien estaba jugando el juego y ella sabía perfectamente que en este caso era Danzo quien jugaba para perder. Iruzen vio la sonrisa de Anko y supo de inmediato que algo muy malo iba a pasar. Aunque cuando se lo planteó bien decidió que no era su problema. Todo era un asunto de Danzo. Danzo se había metido en todo este lío por sí mismo y él estaba más que seguro de que aunque el hombre saldría de ello no lo haría de manera indemne lo que le permitiría extender aún más su cerca en su opinión. Es decir que podría prepararse para golpear de verdad a lo que más le molestaba. El tumor de Inokuni. Debido a Danzo la presencia de ciertas personas en Inokuni era cierta. Estas presencias eran las de comerciantes y políticos que tenían ciertas ambiciones. Había tenido que dejar en claro más de una vez a esas personas que si se salían de la raya morirían. Ellos estaban confiados porque tenían a Danzo limpiando sus errores pero si conseguía lisiar a Danzo entonces él tendría una perfecta oportunidad para hacer daño a esa gente. El único inconveniente de todo este plan era tener que confiar en lo que sea que los Uzumaki habían planeado en hacer en unos meses. Era difícil para él simplemente confiar así sin más. Estaba en contra de su naturaleza. Era después de todo un shinobi y como todo shinobi él tenía en claro de que debía siempre saber el máximo posible de la información de cada operación. Ir a ciegas era un serio problema. Sin embargo su expresión de cansancio desapareció cuando una figura apareció en el centro de la sala. Este era uno de los jóvenes más valiosos que Konoha tenía y era un joven que él podría decir si había ganado sin ninguna duda el respeto que sentía por él. Miro al joven en cuestión y cuando sintió su preocupación supo de inmediato que había un serio problema en ese mismo momento. Este joven no era otro que Itachi Uchiha. Un joven destacado y hábil sin par. Considerado por muchos como el próximo genio único Uchiha. Un hombre respetado por sus logros a pesar de su juventud. Un joven de talento sin par que no era visto así como así. En pocas palabras era alguien que debía ser respetado por los medios y valorado adecuadamente por lo que era. Itachi no era un prodigio sino un genio. Un prodigio era una persona que se destacaba en un campo por absorber la información de dicho campo como una esponja. Alguien brillante y único en verdad pero que al mismo tiempo era alguien que se destacaba solo en eso. Itachi no era eso. Si había una expresión para dedicar a Itachi era un genio. No solo alguien dotado sino que trabaja seriamente en poder llegar a todas las habilidades necesarias. Itachi no había tenido la mejor de las vidas. Debido a que su padre quería hacerle entender desde joven la crueldad del mundo ninja llevó a su hijo joven a un campo de batalla shinobi con solo 4 años de edad. Fue allí donde el mismo Itachi creció y aborreció la idea de la guerra. La simple idea de matar por matar lo disgustaba. Y matar sin ninguna razón valida solo hacia que sintiera una rabia sin precedentes. Tampoco ayudó a que a la edad de 8 años activo el Sharingan así como lo maduro convirtiéndose en una de las personas más jóvenes en activo pero definitivamente la más joven en perfeccionarlo. Esto llevó a que muchos miembros del clan en realidad lo alabaran. Pero el joven Itachi no quería tener nada que ver con ello porque desde su propio punto de vista era una completa estupidez. Para Itachi toda acción siempre se puede mejorar. Todo plan se puede perfeccionar. Nada se queda sin poder hacerse mejor. Ese era Itachi Uchiha. Un joven que no era un conformista. Una persona que pensaba que todo se podía hacer siempre mejor aún de lo que estaba hecho. Por eso muchos en el clan tampoco lo soportaban. Porque donde él mejoraba ellos se quedaban atrás. Porque donde él se hacía mejor todos los demás empeoraban. Y eso le dolía a Itachi. Había crecido cada día más fuerte y más poderoso con el único objetivo de superarse a sí mismo. Con el objetivo de poder hacer que el mundo deje a aquellos que le importaban en paz. Para conseguir que la gente que le importaba no muriera como sabía que siempre podía pasar. Pero en vez de ser recompensado por ello el clan lo miraba mal y considerándolo una molestia. O en el mejor de los casos una herramienta a ser usada y desechada posteriormente. Y no estaba dispuesto a fallar ahora. Por eso se había unido especialmente bajo el mando de Lokage a pesar de la ira del clan. Todos ellos lo insultaron por ello. Todos ellos lo infravaloraron por ello. Pensaron menos del por inclinarse a Lokage. Él no lo pensó de la misma manera. Porque incluso tan viejo como estaba el Sandaime el Lokage era el hombre más fuerte del pueblo. Y a sus 16 años él era igual de fuerte que Kakashi Ataque. No. Itachi no sentía nada más que orgullo por trabajar para el Lokage. Y por eso tenía que advertirle de que su primer plan había fallado por completo. De que la tarea que se le había encomendado al hombre que él llamaba un hermano en todo menos en la sangre había fracasado. Y él estaba más que seguro de que el Sandaime no sería feliz con esto de ninguna. Señor traigo malas noticias. Shisui falló. Fue interceptado por Danzo quien le arrebató el ojo derecho. Itachi podía tener un increíble control de sí mismo pero la ira era completa en su sistema. No quería nada más que cazar a Danzo y darle un pedazo de su mente por haber hecho esto. Y el joven Uchiha se dio cuenta rápidamente de que el hombre que tenía delante estaba claramente furioso en ese mismo momento. Danzo había hecho esto eh. Pues bien ya que Danzo había pensado en semejante acción se aseguraría de que entendiera su verdadero lugar. Danzo parecía pensar que estaba con la capacidad de escapar de sus acciones. Pues bien. Él le recordaría que la traición se puede pagar. Tal vez no pueda matarlo. Pero desde luego no iba a dejarlo con las manos de semejante arma de destrucción masiva en la que era un ojo tan poderoso como era el ojo Sharingan de Shisui. Ya veo. Dime Itachi tras la muerte de Shisui despertó Rena de alguna manera el Sharingan o su versión avanzada. Iruzen sabía de quien hablaba. Rena Uchiha era la hermana más joven de Shisui. Una niña de 10 años realmente competente en las artes ninja y una niña que según sus rumores era considerada una paria porque aunque no era una pura Uchiha había demostrado más habilidad que la mayoría de los niños Uchiha. Si. Ella ha despertado el Sharingan tras enterarse de la muerte de su hermano. Ella es una buena chica señor. No creo que tenga otro remedio para detener al clan que eliminar a la cúpula del ataque señor. Es la única opción en todo esto. Itachi lamentaba tener que hacer esto pero si el clan no era detenido algo malo pasaría. Y ese algo malo sería que el clan entero se las vería contra la amenaza de una guerra algo que Itachi sabía que debía detener. Iruzen suspiró. Esto no le gustaba. No se suponía que tenía que ser así. Maldito sea Danzo. El plan iba a funcionar. Con la cúpula perder el interés el clan entero sería salvado de la aniquilación. Parecía que Danzo pensaba que podía hacer esto solo para obtener al clan pues él lo evitaría así que decidió tomar una decisión que era difícil y complicada y que debía de hacerse para asegurar que el hogar que tenían no se viera inmerso en la guerra por el egoísmo de unos pocos. ¿Complejos en Ju? Naruto estaba tranquilamente meditando. Lo encontraba relajante. También lo ayudaba. Ya ves Tobirama había explicado que con su increíble aumento de reservas de chakra precisaba por supuesto de un entrenamiento de control más severo. Por eso le había enseñado Kage Bunshin. Kage Bunshin era un jutsu que básicamente hacía que una persona dividiera su chakra creando copias físicas de uno mismo. Por supuesto la división de chakra siempre era una cantidad considerable haciendo que solo aquellos con vastas reservas puedan emplear la técnica en cuestión. Era uno de los jutsus más preciados de Tobirama. Con este jutsu podías entrenar en diferentes habilidades. Con este jutsu los Uzumaki se habían convertido en una de las mayores fuerzas ya que gracias a él podía entrenar mucho y en diferentes campos. Por supuesto Tobirama siendo Tobirama había encontrado una mejor forma de usar dicho jutsu para el entrenamiento. Aunque claro viniendo que el hombre había creado el jutsu en cuestión no era tanto de una sorpresa. Naruto podía crear 100 clones. Pero en vez de crear 100 clones creaba 20 clones lo que hacía que cada clon tuviera cerca de 4 veces de energía necesaria. Durante toda una hora los 50 clones entrenarían en un mismo ejercicio. Después de esa hora un clon se disiparía para todos los demás clones y el propio original. Otra hora y una vez más lo mismo. Así durante todo el día hasta que finalmente los clones se desvanecieran dándole alta manera más conocimiento que las 20 horas que él habría sentido si los 20 clones se desvanecen al mismo tiempo. Y Naruto escucharía a Tobirama. No solo porque había sido uno de los kages más poderosos sino porque también era un superviviente de las guerras de los clanes y un hombre que por sí mismo venció a 18 ninjas clases y así como también venció a dos pseudo-hinchurikis. En pocas palabras Naruto tenía más que claro que seguir a su maestro no solo estaba en su mejor interés sino también era posiblemente la idea más sensata. Tobirama no solo era su mentor y familia, era su consejero. Si había algo que él había aprendido con el tiempo es que todo el mundo necesita desahogarse. Tobirama le explicó amablemente de la importancia de no dejar de ninguna de las maneras que las emociones nos gobiernen. Necesitaba control emocional y ser entrenado adecuadamente para ser capaz de sobrevivir a todo lo que se le lance por todos los medios. Tobirama era una persona que la mayor parte del tiempo tiene un gran control de sí mismo. Por eso cuando escucho del llamado control y eliminación de emoción de Danzo había estado más que tentado a salir y matar al hombre por su estupidez. Tobirama sabía de una verdad universal. Las emociones te hacen fuerte. Un control sano de las emociones te hace peligroso en gran medida. Imagínate controlar tu ira hasta el más mínimo detalle. No solo por dejar que tu ira te haga lo bastante fuerte al canalizarla sabiamente sino porque impide que la gente te utilice en sus interés. La ira, la rabia y otras emociones son una apertura para ser usado. Y además de eso Tobirama también tenía más razones para enseñarle otras lecciones valiosas. Como por ejemplo estaba el factor de que Tobirama le había enseñado la capacidad de observación. Mientras que Naruto estaba fuera del complejo en Konoha aprendió por las malas que algunas cosas estaban sucediendo. No sabía que pasaba exactamente pero parecía que había problemas en Konoha. Lo primero era la molestia del clan. Parecían pensarse por encima de los demás y creían que tenían derecho a pensar sobre sí mismos como gobernantes de Konoha. Ese fue el primer punto y Naruto creció molesto por ello. No había nada que odiase más que eso. No había nada que no pudiera menospreciar que eso. Nadie tenía derecho a nada. Construimos lo que tenemos con nuestro propio sudor y sangre. Otra cosa es que el clan estaba teniendo serios problemas. Parecía que la endogamia había hecho daño al clan. Tenían apenas niños nacidos. Habían planeado conseguir a las kunoichis más capaces y usarlas como máquinas de cría. Naruto despreciaba eso. Pero fue peor porque dentro de dicha lista estaba una de sus propias niñas que era del clan solo porque no era una Uchiha de pura sangre. Ni que decir tiene que Naruto se había cabreado de lo lindo en ese caso. Los Uchiha también estaban disgustados en este momento. Al parecer no les gustaba la idea de ser considerados parrias en Konoha debido al ataque del Kyuubi. Bueno él entendía lo que se podía considerar un poco de la mente de Hiruzen. Después de todo el hombre sabía más o menos que algo había pasado esa noche. Sin la información de su padre ellos estarían a ciegas al respecto de lo que había pasado. Francamente en la mente de Naruto esto era suficiente indicativo de que ese clan estaba completamente jodido al menos en su mente. Es decir el clan en su completa forma parecía obsesionado con el pasado y no trataban de mejorarse a sí mismos por lo que no le fue difícil razonar que ellos eran nada más que una completa panda de idiotas. Es decir todo el mundo sabe que la única manera de crecer más fuerte y poderoso es con un intenso entrenamiento y adiestramiento en combate. Naruto que es lo que tienes en mente en este mismo momento? Tobirama sabía que su alumno estaba con algo en mente. Su alumno a decir verdad era un joven talentoso y que seguramente ya había razonado que algo estaba pasando con los Uchiha. Y podía decirlo por lo que sentía a venir de su meditación. Estaba inquieto por algo sea lo que sea lo cual extraño seriamente a Tobirama ya que sabía que su alumno si tenía algo era un excepcional control de sí mismo. Sensei es solo que estaba pensando en todo al respecto del clan Uchiha. Sus estúpidos sentimientos acerca del clan ser superior. También su sentimiento por el ostracismo. También el sentimiento de que cada vez nacen menos niños. Solo pienso que es como si se estuvieran empujando a sí mismos por un camino negativo y destructivo. Naruto vio a su maestro pensar por un momento antes de que Tobirama solo dejara salir una respiración como si estuviera pensando en lo que decía exactamente su alumno. Los Uchiha siempre han sido un clan con un poco de una grande cabeza considerándose a sí mismos por encima de los demás. Es una dura realidad pero cierta que es lo que ha hecho que sus alianzas sean débiles en el mejor de los casos. Pero si lo que dices es cierto bueno digamos que lo mejor es que entonces vayas en una misión de exploración. Era una duda razonable en su mente. El clan siempre había sido sospechoso en su mente por lo que enviar a su alumno era sensato. Aunque mientras más lo pensaba el más se daba cuenta de que había muchas posibilidades de que algo malo esté pasando con los Uchiha. Tobirama era sospechoso por naturaleza. Venía con su forma de ser por completo. Era también debido mayormente debido a que Tobirama había crecido en una época en las que las alianzas eran una cosa pasajera. Por eso no le extrañaba en lo más mínimo que el clan Uchiha esté tramando algo de lo más desagradable. Y a decir verdad él prefería cuestionar lo que sea que estén tramando. No le gustaba. No le gustaba porque sabía que los Uchiha con sus creencias eran un clan que sin ninguna duda trataría de sacar beneficios a toda Konoha. Por lo que sabía que posiblemente lo que su joven alumno encontrase no sería una buena noticia. Llámalo un presentimiento pero Tobirama había aprendido con el tiempo que el clan Uchiha no era un clan fácil de tratar. Naruto estaba pasando cosas en la cabeza con Kurama. El Bijuu en verdad prefería estarlo más lejos de los Uchiha. Había crecido una relación con Naruto basada en el respeto. Aunque Kurama aún no le había dicho su nombre al niño podía decir sin ninguna duda de que el niño tenía el potencial y podría ganarse su respeto aún más. No dudaba en entrenar y lo que es más importante tenía una especie de regla basada en el factor de querer de conocer a las personas antes de juzgarlas. Kurama sabía que Naruto podía ser posiblemente una de las pocas personas que podía con franqueza decir que se ganaría su respeto. No solo porque el niño no le temía. Sino porque el niño lo respetaba. Citando al propio niño él pensaba que si los Bijuu existían era por una razón. El mero hecho de que los humanos no sepan la razón solo quiere decir que o bien son ineptos o que sinceramente no querían saber la razón y preferían aferrarse a las creencias estúpidas que tenían. Una cosa de lo más comprensible también porque aceptar que los Bijuu tenían una razón de existir les quitaría sus excusas para catalogarlos como meras bestias. Kurama podía decir que este niño que le había tocado como Hinchuriki podía llevar a su clan o más bien clanes por un mejor camino que cualquier otro miembro de su clan. Era inteligente y sabía usar la cabeza algo que Asirama Senjuno sabía hacer. Asirama debería de haber matado a Madara cuando tuvo la oportunidad pero cedió al compañerismo que habían tenido. Eso puso en peligro a Konoha. El sabía Naruto. Sabía que cualquier cosa que fuera una amenaza para su familia sería tratada. No era tan tonto como los Uzumaki. Los Uzumaki se confiaron. Dejaron que su orgullo en sus habilidades se les subiera a la cabeza. Esto llevó a su destrucción. Naruto no sería tan estúpido. Tobirama y Mito le habían enseñado bastante bien en realidad. Le habían enseñado facialmente acerca de las eventualidades y de todas las posibilidades que podían salir mal. Era mucho mejor que los estúpidos que pensaban acerca de sí mismos ser los mejores. Te lo digo Naruto. Cuando llegues allí activa tu genjutsu del entorno lo máximo posible. Si nos ven por allí esos bastardos Uchiha podrían tener divertidas y completamente estúpidas ideas. Estoy más que seguro de que trataran por todos los medios de hacerse con nuestro control. Nunca les sentó bien que el poder del Kyuubi cayera en alguien que no era ellos. Si bien sabía que su buque era fuerte para su edad él estaba seguro de que el niño sería aplastado por el poder de todo el clan. Solo tenía 3 años de entrenamiento y solo en Fuinjutsu mientras que algunos de ellos eran veteranos. No era necesario darme ese consejo Kyuubi. Será un día muy frío en el infierno que me fíe de estos hombres y mujeres. Este clan se ha atascado en el pasado y míralos donde están. Ellos siempre hablan de lo grande y fuerte que es su clan pero que han hecho para hacerlo más grande y fuerte. Nada. Se contentan con vivir del pasado. Son patéticos. Naruto no tenía los mejores pensamientos acerca de los Uchiha debido al simple hecho de que en vez de querer crecer más fuertes decidieron quedarse atrás en el pasado y no mejorar. Haces bien Naruto en no fiarte de ellos. Pero recuerda que este clan como la mayoría de los clanes se divide en castas. Si bien es cierto que la casta principal está anclada en el pasado a la casta inferior apenas se les da oportunidades para que crezcan más fuertes por desgracia. Así que no creo que estén todos anclados en el pasado sino más bien que es el clan quien los limita a todos ellos y la rama principal. Era un serio problema en su mente. No soy un niño ingenuo. Este es un clan poderoso que está con muchos ninjas clase B por lo que sería una completa estupidez confiarme. Aún no estoy listo de ninguna manera para enfrentarme a ellos. Lo único que soy bueno por el momento son mis habilidades únicas de Genjutsu y Fuijutsu que es gracias a ti por supuesto. Después de todo fue Kyuubi quien le enseñó las artes de las ilusiones para hacer posible engañar y confundir por completo. Eran sus capacidades ilusorias lo que lo colocaban por encima de los demás ninjas de Konoha en este momento. En Fuijutsu era aún mejor. Nunca he dicho que seas ingenuo. Puedes ser muchas cosas Naruto pero ingenuo no es una de ellas. Has demostrado talento y grandes habilidades. Tenías potencial desde siempre y solo has tenido 3 años para explotarlo. En unas semanas has llegado muy lejos y todo gracias a un par de consejos Naruto. Si tengo que ser sincero tu potencial es uno que podría dar mucho miedo. Su potencial simplemente parecía no tener límites. Si Naruto podía decir algo es que las palabras del Kyuubi lo tocaron. Jamás había pensado que escucharía semejantes palabras del Bihuu. Era orgulloso de saber que tenía potencial. Todo el mundo tiene potencial y todo el mundo puede llegar lejos si se ofrece la adecuada oportunidad. Él la había tenido gracias a Kyuubi y sus maestros y no tenía la intención de decepcionarlos. Kurama por otro lado estaba pensando. Había algo en el aire. Tenía una sensación desagradable. Miro a su cargo. Era curioso pero el niño crecía en él. Este niño le recordaba una combinación de Asura y de Indra. La fortaleza y fuerza de ambos estaba en él pero habían eliminado la ingenuidad de Asura así como la sed de poder de Indra. No podía decir como esto más podía decir que era mejor pero desde luego él estaba contento. Solo esperaba que pasase lo que pasase no hubiera ningún problema serio. ¿Complejo Uchiha? Cuando Naruto había pensado en el hogar del clan Uchiha había pensado en algo bastante serio pero con una seguridad de escándalo. Sinceramente uno espera esas cosas normales en uno de los supuestos hogares mejor protegidos con los ninjas supuestamente de elite de Konoha. En vez de eso lo que recibió fue el rastro de cuerpos. Naruto no podía entender cómo. Y Kurama también estaba bastante confundido si era sincero. Naruto no entendía. Diablos él no podía comprender. Cuando se acercó a los cadáveres se aseguró de que tenían los ojos antes de retirarlos. Norma número uno en cuanto a la hora de la guerra. No dejar nada que pueda ser aprovechado. Después de descubrir acerca del brazo de madera orgánica de danzo Naruto sospechaba que el hombre bien podía usar estos ojos de alguna manera. No tenía la firme intención de darle una apertura de ningún tipo. Naruto sintió una presencia extremadamente fuerte a pagarse. Pero aún tenía vida en ella. Por lo que decidió ser la persona más sensata. Vería la presencia en cuestión. Si la presencia valía la pena de ser salvada Naruto se aseguraría de que fuera salvada. Si no al menos se aseguraría de que no pudiera usar sus ojos de ninguna de las maneras. Si había algo que había aprendido de Kyuubi es que cuanto más poderoso es el Uchiha más poderosos son sus ojos. Naruto avanzó. Algunos de sus clones se desvanecían para darle enciames. No iba a crear todos sus clones con el propósito de solo recuperar los ojos sino de encontrar supervivientes. Por desgracia había pasado lo peor. Las familias estaban muertas. Y el último registro fue el hombre de máscara naranja el que hizo esto. Decía mucho en su mente de dicho hombre que tenía el descaro de venir aquí pero en la mente de Naruto era lógico. Naruto llegó a la casa en cuestión y entró por la ventana. La persona que él había esperado que fuera un adulto en realidad era una niña de 10 posiblemente 11 años. Tenía la piel de color oliva y un cabello hermoso de color negro. La niña se estaba desangrando por un kunai que se le había clavado en el estómago que parecía tener un agente paralizante al parecer. Naruto no lo pensó ni un momento antes de acercarse a la niña y sanar su herida y darle una píldora de sangre para ayudarla a recuperar la sangre perdida. Naruto no había necesitado ser un genio para detectar el veneno muscular y el veneno cardíaco en ella. Alguien había intentado matarla mucho antes que ahora. Era más que obvio que alguien quería a esta niña muerta pero ¿quién? Desde luego podía ser el propio clan. La idea de una niña con tanto potencial nacida en una casta menor no haría feliz de ninguna de las maneras a los líderes del clan. Eran personas realmente desagradables. Era algo lamentable en la mente de Naruto. Se suponía que la familia debía cuidar de la familia. Esta gente era completamente despreciable. Nada más que cosas estúpidas parecían estar en sus mentes. Parecían pensar únicamente en sí mismos. Una desgracia completa para el que solo significaban más que problemas de todos modos. Y él se aseguraría que esta chica supiera de lo que habían tratado de hacerle. Para que sepa de su clan y no las mentiras que se dirán en privado. Ella merecía más que crecer con una mentira. Mientras tanto aunque no había perdido por completo la conciencia Rena estaba mirando tranquilamente. Sabía que moriría. No había nada para impedirlo. Un paralizante así como un kunai en el estómago. Una suerte si se mantenía con vida de alguna de las maneras o al menos eso es lo que ella pensaba. Pero lo que ella no esperó fue la persona que tenía delante. Su hermano había descrito un niño muy cercano no solo a su corazón sino al de Itachi que habían intentado proteger solo para fracasar. Este niño era ese niño. Y lo sabía por el color de esos ojos azules y de ese cabello único. Trató de decir algo pero una vez retiró el kunai de su estómago él pareció curarla lo mejor que pudo. Pero antes de perder el conocimiento le dio las gracias mucho. Porque ahora estaba a salvo y estaba perfectamente segura al menos lo que era más de lo que tenía antes al menos. Ahora seguro que tenía una oportunidad de seguir con vida aunque podía decir por su mirada que estaba realmente molesto en ese mismo momento. Naruto continuó por el lugar en cuestión. Descubriendo más cuerpos y cadáveres. Pero encontró rápidamente una diferencia. Los altos mandos habían sido ejecutados con una espada. Pero el resto del clan había muerto por un estrangulamiento que quería decir esto. ¿Qué podía significar? Y seguía sin entender por qué la chica fue atacada así. Era claro que había dos agentes diferentes haciendo esto. Pero un estallido de chakra llamó su atención y se dirigió de inmediato hacia la posición en cuestión queriendo saber qué es lo que había pasado exactamente. Izumi soltó un suspiro. A pesar de ser una joven de 15 años hábil y capaz ella era todavía joven. Y aún así ella era considerada como una prodigio debido a sus increíbles capacidades para usar el chakra katon y su dominio del sharingan. Había soltado su ataque más poderoso de fuego con todo su chakra. Ella pensaba que había matado a ese bastardo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pensar en todos los muertos que había. No sabía qué estaba pasando exactamente pero al parecer este hombre había venido aquí en busca de venganza por la traición del clan. No es que pudiera culparlo. El clan había jodido con mucha gente. Los había usado y luego tirado. Por lo que en su propia mente era justificado que el hombre en cuestión buscase venganza por lo que le había pasado a su familia seguramente. No es que tuviera algún problema en todo esto. Ella estaba segura de que estaba muerto. Al menos pensó así hasta que sintió cadenas enrollándose por todo su cuerpo que le impidió moverse y la golpeó contra el suelo. No estaba mal. Para una niña tan joven puedo decir que tienes talento. Una increíble habilidad. Creo que podrías haber llegado a ser una considerable amenaza a ser posible. Gracias a los dioses sin embargo eso se termina ahora mismo. El hombre enmascarado sonrió con satisfacción creyendo que había ganado. Bueno Toby se sentía así. Tenía por lo menos una docena de ojos lo que iba bien con sus planes por lo que en su opinión era una victoria asegurada. Sin embargo cuando él estaba a punto de aplastar a la chica sucedió algo extraño. El mundo se volvió oscuro. Sabía este genjutsu. Era la técnica personal del nidaime. Un genjutsu diseñado para anular las capacidades del sharingan. Un genjutsu destinado para evitar el avance enemigo. Este era el jutsu portador de la oscuridad. ¿Cómo demonios esta técnica estaba siendo usada? Entonces lo sintió. Sus cadenas se rompían y cuando la oscuridad se desvaneció la niña que tenía presa estaba desaparecida por completo. Él maldijo. Esto era malo. Muy malo. Esa niña tenía potencial y habilidades. Posiblemente habría sido una de las más peligrosas. Sin embargo antes de que pudiera dar un paso Masitachi Uchiha apareció. Él era por el que había venido. Sabía que este niño tenía demasiado potencial como para ser dejado de lado. De ahí todo su plan para destruir al clan. Sabía que el niño mataría a la cúpula. Y aunque el consejo podría haberlo defendido por detener a la cúpula él sabía que no lo defenderían por la muerte de todo el clan. Lo tenía acorralado y justo donde él quería. Yare yare joven Uchiha. Creo que puedo decir sin ninguna duda de que estás ahora en serios problemas. Qué vergüenza tener que matar a todo tu clan. Tiene que ser una de las peores cosas que te podrían haber pasado pero al final bueno ya sabes lo que se dice no abras la puerta a desconocidos. Obito se rió de la mirada de pura ira del joven que tenía delante. Era claro que Itachi no era feliz en ese momento y para él se sentía perfectamente bien. Te pedí ayuda. Te pedí solo que me enseñaras a poder utilizar los poderes del mangetio y a cambio yo solo te debería un favor nada más y nada menos. Ahora explícame detalladamente por qué has matado a cada miembro de mi clan que no te hizo ningún mal. Itachi miró como un asesino a punto de lanzarse sobre su presa. La ira estaba rogando por ser liberada por completo. Pero se contuvo bastante. Sabía que contra un adversario como el que tenía delante dejar que la ira lo mande era la peor de las ideas. Oh bueno si tanto querías una respuesta te la daré. Itachi este clan me traiciono de verdad esperabas que dejara la traición de este clan salir impune. Eso es solo el sueño de un hombre tonto. Me traicionaron a mi al sacrificio de mi hermano por lo que tome mi tiempo para hacer esto. Ellos me usaron y luego me desecharon por lo que creí que era justicia. Eso hay que quería asegurarse de que no hubiera amenazas para sus planes. Itachi maldijo al hombre que tenía delante. Debería de haber sabido. Debería de haber sabido que dejar a este hombre una mera oportunidad era un error. Pero él tenía una pregunta ¿dónde estaba Izumi? No la había visto en todo el ataque. Ella era una rama menor así que en un principio había pensado que nada malo le pasaría. Pero si este hombre le había hecho el más mínimo daño le daría un mensaje que recordaría para toda la vida. Si buscas a tu novia no está aquí. Ella fue sacada por alguien de aquí que fue lo suficientemente fuerte como para usar una de las más poderosas ilusiones conocidas con tal de salvarla. Ahora bueno recuerda nuestro trato. Tu servicio. Mis conocimientos por tu unirte a mi grupo. Y con eso Obito se fue pero tenía claro que había un nuevo jugador aquí en Konoha. Tendría que enviar a Zetsu para solucionar esto. Después de todo la información es poder. Itachi maldijo la situación. Estaba de verdad fuera de control en este mismo momento. La única buena noticia es que al menos su novia sobreviviría. Pero ahora tenía que informar al Santaime de lo que había pasado exactamente aquí así como darle una buena razón a Danzo para temerlo. Así que se quedó escondido mientras esperaba cuando los pocos agentes de NEA aparecieron con Danzo. Era más que claro que el anciano no era feliz en ese momento tal vez la perdida potencial de tanto Sharingan le molestaba. Si cualquier cosa le pasa a un solo superviviente Uchiha tendría algo más que tu cabeza. Filtraré cada una de las operaciones que has hecho Danzo. Jares a ver al mundo de todas las transacciones de los comerciales de Inokuni así como los nobles así que hazte un favor viejo y piensa antes de hacer una sola estupidez. Con eso dicho se desvaneció. Si se hubiera quedado más tiempo habría visto la clara mirada de preocupación de Danzo ya que obviamente el hombre había esperado que solo hubiera un superviviente Uchiha. Compuestos en Ju, Rena empezó a recuperar la capacidad de visión. Estaba desorientada lo que la molestaba. Pero al menos estaba viva. Había visto a muchos Uchiha muertos antes de que el hombre enmascarado llegase hasta ella. Era obvio que el hombre era mucho más fuerte que la mayoría de los ninjas pero ella había sobrevivido. Contaba como una victoria para ella porque significaba en pocas palabras que la amenaza estaba siendo tratada. Yo que tu no me movería. Has sido envenenada por un agente muscular que tenía como objetivo atrofiar tus capacidades musculares y motoras. También tenías un veneno para el corazón que estaba degradando lentamente el tejido orgánico del corazón así como un paralítico. Sería en tu mejor interés de descansar. Naruto daba gracias a los cielos porque le gustaba leer. Era curioso todo lo que podías aprender con una adecuada fuente de conocimiento. Y ahora creo que sería bueno que te informe detalladamente de la situación. Itachi Uchiha ha eliminado a la cúpula de tu clan pero según mis últimos informes ha sido inculpado por el ataque y genocidio de todo tu clan. Solo se considera un único superviviente. Sasuke Uchiha. Tu e Izumi Uchiha sois consideradas desaparecidas en combate. Tengo la intención de que volváis a Konoha lo antes posible pero antes tengo que eliminar todos los venenos así como asegurarme de que no haya más problemas con vosotras dos. Naruto miró a la niña mayor con una mirada que habría congelado el infierno. Reno lloró. La noticia de que alguien como Itachi había tenido que verse obligado a hacer algo así. Se preguntaba que demonios había hecho el clan que estaban planeando los miembros de la cúpula. Decía mucho de lo que tenían que haber estado planeando para forzar a Itachi a tomar una decisión así. Itachi y Shisui, su única familia. Ellos habían desaparecido por completo ¿Por qué? ¿Por qué habían desaparecido? ¿Por qué tenía que pasarles esto a ellos? Supongo que tienes que estar emparentada con alguno de los mencionados. Es lo único que puede explicar sin ninguna duda el factor de que estés llorando ahora mismo. Es comprensible también después de todo lo que has perdido y te puedo asegurar que te echaré un cable como pueda. No le gustaban los Uchiha pero esta niña parecía ser diferente y única así que él prefería dejar abierta la puerta de la simpatía. El clan estaba tramando un golpe de estado contra el Okage. No les gustaba como estaba siendo tratado el clan. Pensaban que se merecían más. Pensaban que tenían derecho a más y mira como nos ha golpeado esto. La voz de Izumi se oyó en la puerta. Naruto no tenía ni que girarse. Había sabido que ella estaba allí pero su capacidad de detectar peligros no le dijo nada acerca de ella por lo que razonó que no había ningún problema con lo que estaba pasando de todos modos. Me cuesta creer que el clan Uchiha esté lleno de tantos tontos. Es decir un clan contra una aldea. ¿Acaso la masacre de los Kaguya no ha mostrado el error que es enfrentar a todo un clan contra toda una aldea? El resultado final será doble. Por un lado el clan posiblemente sea exterminado. Por otro lado la aldea se verá debilitada. Por lo que nadie gana que clase de completos idiotas estaban en ese clan que pensaron que sería una buena idea enfrentar a Konoha. Naruto tenía que cuestionar la capacidad de pensamiento del clan Uchiha. Llegaron a esa conclusión porque el mismo hombre que me estaba estrangulando y casi matando era el que se ofreció a entregarle al clan un biju para destruir por completo a sus enemigos. Incluso con un biju menor el clan tenía muchas oportunidades de hacer pedazos a toda Konoha. Konoha no tiene los medios para enfrentarse a un biju desatado en su plena potencia y menos aún a partir de la tercera cola. Era un verdadero malestar en la mente de Izumi. Y una vez más todo se repetiría. Konoha tiene un héroe que se sacrifica en forma del sandaime. El grupo de rebelión Uchiha es aplastado. Y un nuevo Hinchuriki sale a la luz porque me da a mi que todo esto parecía programado por Danzo para conseguir un Hinchuriki. Ahora que yo no estoy en la posición de ser usado así como quitarse de en medio a su rival Okage. Naruto no necesitaba ser un genio para darse cuenta de los planes de Danzo. Una de las chicas no lo entendió. Pero Izumi vio perfectamente a donde quería ir. No era ningún secreto entre los clanes los intereses de Danzo. Por lo que Naruto decía era muy cierto. Y viendo como había terminado para el clan Uchiha era más que obvio que había una posibilidad. Pero de ser así porque el enmascarado había acudido a Itachi y había hecho esto. La respuesta era simple. Primero no quería hacer que Danzo tuviera lo que quería y segundo tenía más que ganar teniendo a Itachi. Y entonces empezó. El estallido. Naruto no sabía lo que era pero lo sintió viniendo de dos personas. Una de esas personas era Rena. La otra era Izumi. Cada una de ellas estaba frenética de ira. Naruto no necesitaba ser un genio para saber que ambas chicas estaban a punto de lanzar ataques masivos de ira por lo que ellas consideraban injusticias. Bueno no es que él pudiera culparlas por sus acciones. Izumi lo sintió. La ira. El dolor. Su Itachi. Su único amigo. Había sido manipulado y usado. Alguien había tenido el descaro de obligarlo a soportar esta carga. La carga de que tenía que matar a su propia familia. Ella podía entender tener que hacer la limpieza del clan. Pero Konoha podía hacerlo ella misma. Podrían haber lanzado un ataque eliminando por completo a la jefatura de policía y del clan. Pero en vez de eso obligaron a un joven chico que había cargado por completo la carga del clan a tener que matar a su propia familia. Fue como un ardor. No tenía forma de expresarlo. Su amante. La persona que más amaba en la vida. Obligada a exiliarse. Obligada a tener que ir por el mundo en las sombras. Obligada a tener que cargar con la pesada carga de ser un proscripto. Todo por gente que quería algo. Esa ira se intensificó y la sintió liberarse. Pero antes de que pudiera hacer nada se sintió tranquilizada. La calma llegó a su ser. Y perdió la conciencia una vez más. Si ella se hubiera fijado se habría dado cuenta de que tenía unas ataduras hechas de madera. Para Rena fue un dolor. Su hermano. Su hermano había sido sacrificado. Su única luz en esta vida. Muerto por los planes de la gente. El consejo Uchiha, la jefatura Uchiha, Danzo y el hombre enmascarado. Habían matado a su hermano. Ella no lo consentiría de ninguna de las maneras. No le daría ninguna oportunidad a esos cabrones. Los tendría de rodillas suplicando piedad a ella. Ella se aseguraría por todos los medios que los responsables de hacerle daño. De los responsables de costarle su familia pagasen. Y el dolor en ella era terrible. Pero pronto sintió paz. Ella pudo ver que es lo que la contenía. Y se dio cuenta de que estaba siendo contenida. Por lo que parecía ser un abrazo de malera. Ella no pudo hacer nada. Porque una vez más perdió la conciencia. Pero por desgracia para Naruto. Las activaciones de ambas chicas atrajeron a dos adultos. Que una vez vieron lo que había hecho. Naruto se dieron cuenta de que si antes había alguna duda del potencial de Naruto. Ahora no había ninguna. Porque Naruto había despertado el perdido linaje de los Senju. El Mokuton. Las cosas estaban de verdad a punto de ponerse interesantes. Bueno gente. Ese fue el capítulo número 5. De este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscribanse. Para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy. Aquí se despide Shiki Fungin. Teorías. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!